La faraona a su lado Perfume de Gardenia que domina en el tercer lugar por dentro Te Quiero apenas a cabeza de la puntera. Luego está Ayquepena, cuatro cuerpos en el último lugar, Pionono a seis largos. Faltan para la meta 700 peleando Te Quiero y también Perfume de Gardenia es la delantera. En el tercer lugar la faraona queda a dos cuerpos y medio enseguida Ayquepena, siete cuerpos y último Pionono. Faltan 500 para la meta Perfume de Gardenia adelante con dos cuerpos de ventaja Te Quiero en el segundo lugar. Tercera viene la faraona, están tomando la recta final Perfume de Gardenia por dentro. A dos cuerpos la faraona al centro en el tercer lugar Que Yo Te Quiero en el cuarto lugar Ayquepena, siete cuerpos. Faltan para la meta 200 Perfume de Gardenia adelante, cuerpo y medio ventaja. La faraona en el segundo lugar, faltan 100 Perfume de Gardenia. La faraona a medio cuerpo, la faraona a cabeza, por fuera la faraona, por dentro Perfume de Gardenia. La faraona primera, Perfume de Gardenia. Luego Te Quiero, Pionono. Antes Ayquepena y así llegaron. D Germaco. Dua One. CKelly de Gardenia. Dua. Dua. Duaijda.